Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en la parte cardiovascular para el examen. Bien, entonces vamos a empezar con la parte de patología cardiovascular y vamos a hablar de lo primero, los síntomas y los signos relacionados con patología cardiovascular. Entonces, muy pero muy breve, componentes del sistema cardiovascular, el corazón, que es como una bomba que impulsa la sangre por todas las arterias y se devuelve a través de las venas, ya los capilares y los linfáticos como centro de reabsorción de los líquidos a nivel intersticial. Este sistema está en coordinación con el aparato respiratorio, el cual se encarga de oxigenar la sangre y la labor básicamente del corazón es llevar sangre oxigenada a todo el sistema y devolver la sangre no oxigenada para su oxigenación. Entonces, es así que el corazón es el centro de este sistema, del que van a salir, bueno, es un músculo formado por cuatro cavidades, del que van a salir los grandes vasos que tenemos las venas y las arterias y que están conectadas también con el sistema respiratorio. El corazón está ubicado en el mediastino y está rodeado por ambos pulmones y a esta vez está cubierto por una capa delgada tejido mesenquimático, que es el pericardio, y entre el pericardio y el corazón existe una delgada o espacio que es el espacio pericárdico que está lleno de un líquido que es el líquido pericárdico y que sirve como protección para el corazón. El corazón está formado por una capa que es externa a la pericárdica, la capa muscular gruesa que es el miocardio, que es un músculo especializado en la contractura, y una capa interna que es una capa igual fibrosa, en algunos casos con tendones, con fibras internas, que es el endocardio, y del que salen unos repliegues que dividen las cavidades. Ya, en la superficie del corazón existen una serie de vasos sanguíneos, arterias y venas que corresponden a los vasos coronarios, son los que alimentan y dan nutrición al músculo cardíaco. Entonces aquí está el corazón, como les decía, está cubierto por una capa pericárdica que aquí se ha retirado y aquí se ve directamente la capa muscular, el miocardio. Está dividido en cuatro cavidades del que emergen los grandes vasos, las arterias y las venas. De cada cavidad emergen distintos. Si lo hacemos un corte transversal, vamos a ver las cuatro cavidades, son los dos ventrículos y las dos aurículas, y se dividen en izquierda y derecha. Las cavidades izquierdas son las que están destinadas a la distribución de sangre hacia los tejidos del cuerpo, y las derechas destinadas a la recepción de la sangre no oxigenada. Entonces, de las cavidades izquierdas, del ventrículo izquierdo, que es el que impulsa la sangre hacia los tejidos, sangre oxigenada, sale este gran vaso que es la aorta. Ya la aorta va a llevar la sangre hacia los tejidos oxigenados. Y de la aurícula, que es la cavidad que está arriba, van a llegar cuatro vasos que constituyen las venas pulmonares. Estas venas pulmonares son las únicas que llevan sangre oxigenada de venas. Ya tanto la aurícula como el ventrículo izquierdo están separados por unos repliegues de tejido, que son las válvulas. Las válvulas, en el caso de la aurícula izquierda, representan la válvula mitral, y también tienen válvulas los grandes vasos, que para el ventrículo izquierdo es la válvula órtica. En el lado derecho vamos a tener igual aurícula y ventrículo derecho, separados por un repliegue por la válvula, que es la válvula tricúspide. A la aurícula derecha llegan, a este caso llegan los grandes vasos venosos, que son las cavas. Vena cava superior y vena cava inferior, que traen toda la circulación venosa del cuerpo, recogen la sangre venosa. Y el corazón, pues, a través del ventrículo impulsa esta sangre hacia esta, que es la arteria pulmonar y que tiene su válvula, igual la válvula pulmonar. Esta arteria pulmonar lleva esta sangre no oxigenada hacia los pulmones, donde ocurre la oxigenación para ser devuelta y oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, este es el corazón y que, de esa manera, la sangre cumple un ciclo de circulación. Bueno, ahí están los nombres. Y dividiendo de manera didáctica la circulación, podemos dividir a la circulación de la sangre en dos, la circulación mayor o la circulación menor. La mayor o sistémica es la que trabaja el corazón izquierdo, es la que lleva la sangre a todos los tejidos, la sangre oxigenada. Entonces, recibe la sangre oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y esta sangre después es impulsada por ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y es impulsada por ventrículo izquierdo a través de la aorta a todos los tejidos. En los tejidos esta sangre deja el oxígeno y después pasa como sangre no oxigenada, es devuelta al corazón a través de las venas cavas que llegan a la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho y aquí esta sangre del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar hacia ambos pulmones, donde se oxigenan y es devuelta a la aurícula izquierda. Este proceso de oxigenación de la sangre en el pulmón se conoce como circulación menor. Entonces, ambas circulaciones trabajan en conjunto, pero vamos a decir que la circulación mayor es la que es de la que se ocupa el corazón izquierdo y la menor del corazón derecho. La menor encargada de la oxigenación sanguínea y la mayor encargada de distribuir la sangre oxigenada hacia los tejidos. Ya, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares hablamos de enfermedades relacionadas con principalmente los vasos que irrigan al corazón, ya los vasos que irrigan al corazón, pero no solamente al corazón sino a los órganos que necesitan mayor flujo, en este caso el cerebro. Se calcula que las enfermedades cardiovasculares representan una muerte importante, un grupo de causas de muerte importante en el mundo. Ya es la principal causa de hecho de muerte en el mundo y alrededor de 7,5 millones de personas han fallecido por enfermedad cardiovascular, lo cual es un número significativo. De estas muertes, 30% representan patología cardiovascular y uno diría que afectan principalmente a países de ingresos altos, mentira, estas afectan principalmente a países de ingresos bajos a medios y no hay casi distinción entre hombros y mujeres. Lo más interesante de que estas enfermedades cardiovasculares en su gran mayoría son prevenibles, es decir, se pueden evitar si se siguen ciertas medidas como por ejemplo el control de peso, la actividad física, el disminuir el consumo de trabajo, el tratar la hipertensión, o sea, evitar una serie de factores de riesgo. Entonces es importante este factor porque si bien es una causa importante de muerte, es una causa prevenible. Si todo el mundo realizara una actividad física, caminar, paso ligero, 6 kilómetros por hora durante media hora, no es mucho media hora, la mayor parte de los días de la semana, por lo menos 5 días a la semana de los 7, se puede prevenir cerca al 30% de las muertes por enfermedad cardiovascular, es decir, un tercio casi de las muertes. Y sí, además se ha visto que el ejercicio supervisado junto con una dieta especializada ofrecen uno de los beneficios más altos en prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí viene uno de los roles más importantes que tiene el fisioterapeuta también, que es educar y prevenir estas enfermedades en la población general. Bien, como hemos visto, el corazón está ubicado en la parte central del tórax, en el mediastino, ¿cierto? Está rodeado por los pulmones, hacia los lados, cubierto por el pericardio, hacia la parte frontal, está limitado por el esternón, hacia atrás, detrás del corazón está la tráquea y también el esófago y el corazón descansa sobre este músculo que es el diafragma. Entonces, está ubicado en el tórax y está rodeado por una serie de estructuras, los grandes vasos también que salen, ya, y las costillas que también lo cubren. Es decir, cuando una persona se queja de dolor, me duele el pecho o dolor del corazón, hay que saber distinguir que si realmente este es dolor del corazón, porque a todos les asusta que tengo un dolor del corazón, o es un dolor de todas las otras estructuras que rodean al corazón. Entonces, dolor torácico, o sea, dolor referido al pecho, al tórax, siempre va a ser una emergencia. Cualquier persona que sienta dolor en su tórax va a acudir a la emergencia, porque, como les digo, está relacionado con la ubicación del corazón y cualquier persona que sienta que le duele el corazón ya lo asocia a la posibilidad de algo grave, ¿no es cierto? Entonces, 5% de las consultas de emergencia resultan por dolor toráxico. Dolor toráxico, cualquier dolor originado en el tórax, desde las clavículas hasta el fin de la parrilla costal. A eso vamos a considerar dolor toráxico. Ya, entonces, el corazón como tal puede tener un origen directamente en el tórax, aquí, en esta área donde está ubicado, o también puede irradiarse. ¿Por qué? Puede irradiarse porque el corazón como tal está inervado por varias ramas sensitivas y se extiende desde DC2 a DC6. Por lo tanto, puede ser irradiado a los hombros, al epigastro, puede ser irradiado al brazo, por esta gran inervación sensitiva que tiene, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo distinguir que un dolor de hombro, un dolor toráxico, sea realmente un dolor del corazón y no sea un dolor, por ejemplo, del diafragma, del pericardio, del estómago, del esternón y las costillas? Generalmente, las causas de dolor toráxico que pueden ser no cardíacas son bastantes, ¿ya? Las cardíacas son contadas. El corazón no duele por cualquier cosa. Generalmente, las causas de dolor cardíaco, de origen cardíaco, son producidas por un dolor por isquemia, o sea, una falla en la irrigación del músculo cardíaco. Entonces, las causas pueden, podemos dividirlas en causas coronarias como las más importantes, dentro de las que están la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Y hay otras causas que corresponden a las causas no coronarias que están relacionadas con procesos más bien inflamatorios del pericardio, la pericarditis, del mismo músculo cardíaco, la miocarditis, o alteraciones en las válvulas, ya que en ocasiones pueden precursar con dolor toráxico. Sin embargo, las más frecuentes vendrían a ser las causas coronarias, es decir, en las que hay una alteración en la irrigación del músculo cardíaco, una hipoxia, una isquemia. Las no cardíacas van a depender de las estructuras que están en el tórax, o sea, pueden ser dolor de origen vascular, por los grandes vasos, de origen de los pulmones, de origen gastrointestinal, de origen músculo esquelético, de todas las estructuras que rodean al corazón. Hay algunas que pueden resultar bastante graves, como ser el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, una disección aórtica, es decir, las causas vasculares, o a nivel pulmonar, un neumotórax, neumonía, etcétera. El distinguir a veces se hace un poco difícil, pero algunas características del dolor nos van a orientar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de dolor cardíaco, usualmente este dolor tiene una característica opresiva, como que apretar, como que se siente que el tórax está siendo presionado. En cambio, el dolor respiratorio es un dolor más bien irritativo. El paciente le duele cuando infla el pulmón con aire, ¿ya? No es un dolor que le presiona, sino es un dolor que me duele cuando muevo el tórax, ¿ya? La localización. Usualmente el dolor toráxico de origen cardíaco va a tener una localización relativamente precisa, aunque puede irradiarse, pero relativamente precisa. Precordial, retroexternal, ¿ya? Interescapular también lo describen como atrás entre las escapulas. En cambio, el dolor respiratorio en esa área no está el pulmón. Entonces, generalmente se va a referir a un costado, perdón, a un costado del tórax. El dolor toráxico de origen cardíaco, como les decía, por la inervación que tiene el corazón, siempre va a estar irradiado, perdón, irradiado. ¿Dónde? De acuerdo a la inervación puede estar irradiado a los hombros, al brazo, al epigastrio, al cuello. En cambio, el respiratorio muy rara vez es irradiado, porque lo que duele es la irritación pleural, la evolución. El dolor cardíaco, de origen cardíaco, usualmente tiene una evolución súbita. No se inicia, no dura meses, no dura semanas, ni siquiera días. Horas. ¿Ya? Se instala súbitamente y dura horas. Respecto a los factores agravantes y atenuantes, usualmente si es un paciente que va a tener dolor cardíaco, como les decía, la principal causa es isquemia, hipoxia. Entonces, va a aparecer cuando el paciente haga alguna actividad física y fuerce ese corazón y le falte sangre. Entonces, va a ser un dolor que se desencadene en la mayor parte por el ejercicio. El dolor respiratorio también se desencadena por el ejercicio, pero empeora con los movimientos respiratorios y en realidad, si es un dolor que va a estar presente aunque esté en reposo, porque respiras aunque estés en reposo. Los síntomas asociados, usualmente los síntomas asociados son cardiovasculares. Pueden ser palpitaciones, disnea, náuseas, vómitos. En cambio, en el respiratorio los síntomas van a estar relacionados con más cuadro respiratorio. Tos, disnea, cianonis, esputo, etc. ¿Ya? Entonces, clínicamente nosotros podemos diferenciar un dolor de origen cardíaco de un dolor respiratorio, que sería la otra causa más común y que merece una atención. El dolor vascular producido por los grandes vasos, en realidad, muchas veces es muy difícil de poder diferenciar de un dolor meramente cardíaco, pero con el respiratorio, con estas características, sí puede diferenciarse. Entonces, vamos a hablar ahora, obviamente, del dolor cardíaco primero. Dolor principalmente localizado a nivel, hemos dicho, central del tórax, ya en el retroexternal precordial. Y usualmente el paciente lo señala como el puño de una mano cerrada al frente, me duele, como sensación de opresión intensa. Y pueden irradiarse hacia la base del cuello, hacia los hombros, seguir la parte lateral interna de los brazos, hasta las muñecas, incluso tener cierto dolor hasta los, muy ocasional, las puntas de los dedos. Ya también puede irradiarse hacia el epigastro, la boca del estómago, ya puede irradiarse hacia la mandíbula más raramente. Y más frecuente siempre es hacia las partes del hombro y la parte lateral del brazo. Bien, el dolor, dolor precordial que el paciente lo siente con una mano pegada al pecho, pues es muy característico de un dolor cardíaco. Sin embargo, también tiene que ir asociado a ciertos síntomas. Ya solo dolor cardíaco sin ningún otro síntoma, tampoco es 100% que se trate de un dolor de origen cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que están asociados a patología cardiovascular? Uno de ellos es las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Es la percepción desagradable del latido cardíaco. Es como que yo siento que mi corazón está aquí latiendo en el pecho, lo siento aquí en la base de mi cuello, siento latir. El latir del corazón se hace consciente. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, sentir conscientemente que mi corazón late, que se agita mi pecho. Las palpitaciones como tal no son exclusivas de la patología cardiovascular, ¿ya? Si bien son más frecuentemente asociadas a esta, no son exclusivas. Hay una serie de causas que pueden estar presentes asociadas a palpitaciones. Las más frecuentes cardíacas, pero no únicas. Dentro de las cardíacas, ¿qué puede haber? Una arritmia, es decir, el corazón lata irregular. Dentro de eso están las estrasístolis, marcapasos y otra, la cardiomiopatía. Ya algunos medicamentos pueden también producir taquicardia, sensación de palpitación. Las drogas anticolinérgicas, los petodoloqueadores también. Algunos hábitos. Consumo de café, nicotina, cocaína, generalmente estimulantes. Algunas enfermedades psiquiátricas hacen que el latir sea perceptible. La ansiedad, la sensación de estrés, las crisis de pánico. Y en otras situaciones, el embarazo, la hipoglicemia, la anemia, el ejercicio, también hacen que se produzcan palpitaciones. Entonces, muchas veces ustedes han incluso sentido las palpitaciones, pero ¿qué podemos preguntar o cómo podemos darnos cuenta que estas palpitaciones pueden ser de origen del corazón y representar un síntoma más? ¿O tratarse de una palpitación asociada al estrés, a la cafeína, a la falta de ejercicio, o a una crisis de ansiedad, a qué, a cómo podemos diferenciar? Primero, lo que tenemos que hacer, que dar claro, es que lo que el paciente describe efectivamente sean palpitaciones. A no ser que esté refiriendo, me palpita y lo que está teniendo es en realidad un dolor torácico. Entonces, hay que describirselas bien al paciente para precisar si realmente son palpitaciones. Una de las características más importantes es la frecuencia. Generalmente, si son muy rápidas, estas sí pueden tratarse de una patología cardíaca. Por ejemplo, una arritmia cardíaca. Ya, el ritmo del corazón, más o menos, podemos localizarlo con el pulso. Ya, si son mucho más rápidas que estas y duran buen tiempo, estas se consideran ya una posibilidad de patología cardíaca. Ya, la segunda cosa que tenemos que preguntar y averiguar es qué hace el paciente cuando las palpitaciones están presentes. Ya, si las palpitaciones además hacen que el paciente tenga que reposar, ya, o el paciente se acompaña de pérdida de conciencia, mareos, estas palpitaciones también pueden ser de origen patológico. Y obviamente, si esas palpitaciones ocurren cuando el paciente está haciendo, digamos, ejercicio físico y aparecen de golpe palpitaciones, pues también son muy sugerentes de patología cardiovascular. Si están asociadas a otros síntomas, dolor toráxico, disnea, también son de riesgo. Ya, entonces, otro síntoma de origen que puede ser de origen cardiovascular es la disnea. La disnea es una percepción de un aumento del trabajo respiratorio. Es decir, yo percibo que respiro con dificultad o tengo esta sensación de que me falta el aire, que tengo dificultad para respirar. La disnea es básicamente eso. O es una sensación que hay una falta, una demanda ventilatoria de oxígeno. Ya, es una sensación de falta de aire. La disnea, igual que los otros síntomas, puede tener varios orígenes. Básicamente, podemos calificar a la disnea de causas cardiovasculares, de causas respiratorias, de causas mecánicas, causas metabólicas, de causas psicógenas y de otras causas. Cardiovasculares, si bien están asociadas a un gran número de patologías, no son la causa, si quieren, más importante de disnea. Se reparten entre la causa cardiovascular y respiratoria. Dentro de las causas cardiovasculares, las más importantes. La cardiopatía isquémica, las arritmias cardíacas, el shock, la anemia, la miocarditis, son las válvulopatías, un causa importante de disnea. Dentro de las respiratorias, vamos a ver más adelante, están las EPOC, las enfermedades pulmonares sustitutivas crónicas, el asma bronquial, las neumonías, las atelectasias, el neumotórax, el derrame pleural, el tromboembolismo pulmonar, son causas de disnea respiratoria. Mecánicas son aquellas situaciones en las que hay una falla en la pared torácica. Por alguna razón, la pared torácica no está íntegra y hace que no se contraiga y no permita que se inflen los pulmones con aire y después se contraigan para eliminar el aire. Entre estos están el bollet costal, que en el fondo significa unas fracturas costales en ambos puntos de una costilla que hacen que el tórax sea inestable, el tórax flotante, es decir, se expanda de manera irregular. Las contusiones pulmonares y fracturas costales, ¿ya? Entonces, esa es una de las principales causas de disnea, por ejemplo, en un paciente con politrauma. Las enfermedades metabólicas, cuando hay una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, puede haber una disnea producida por el exceso de CO2 circulando y que hace que el paciente quiera eliminarlo y aumente la frecuencia respiratoria. Las causas psicógenas también, la ansiedad, la depresión, hace que yo tenga esta sensación de falta de aire aunque realmente no la tenga, o sea, no esté asociado a un problema orgánico. Y otras causas más raras están el reflujo, alteraciones en la cavidad abdominal que comprimen el diafragma y hacen que no se expanda adecuadamente. Bien. Además de la clasificación de las causas, la disnea puede clasificarse de acuerdo en qué etapa o cuándo se presenta. Y así tenemos la disnea continua. La disnea continua es aquella que se va a presentar en todo momento. Paciente todo acostado, parado, sentado, cualquier momento, es continuo, es todo el día. Y si hay una continua, hay una intermitente, ¿no es cierto? Entonces disnea intermitente o paroxística, que solo aparece en ciertos eventos. Ya aparece el esfuerzo físico, aparece cuando se acuesta, entonces aparece cuando se echa, aparece cuando se levanta, entonces depende en qué. Dentro de estas puede haber una disnea de reposo también. Cuando el paciente se acuesta, aparece la disnea. Si hay una de reposo, hay una de esfuerzo. Aparece cuando el paciente hace esfuerzo físico y vamos a ir viendo de acuerdo a qué esfuerzo físico haga. Además puede aparecer de reposo, puede aparecer en distintas posiciones de reposo. En decúbito o ortopnea, es decir, cuando el paciente se acuesta, en decúbito dorsal. En decúbito lateral o trepomnea. Está usualmente asociada a una lesión pulmonar, una contusión pulmonar, o una neumonía de un lado de un pulmón. Y cuando aparece en posición vertical o platinnea. Es decir, no necesita hacer esfuerzo físico, solamente estar en una posición determinada. ¿Ya? Entonces, otra vez, la disnea se clasifica si es continua o intermitente. Si es continua, es continua, es todo el día, todo el tiempo. Si es intermitente, también se llama paroxística. Es decir, que aparece en ciertas situaciones, agudamente. Puede ser de estas intermitentes, disnea de reposo o disnea de esfuerzo. Es decir, que aparece con el reposo o aparece con el esfuerzo. Si aparece con el esfuerzo, pues hay grados de disnea de esfuerzo. De acuerdo al grado de esfuerzo, ¿no es cierto? Y si es de reposo, depende de la posición en la que aparece. Si es en decúbito dorsal, si es en decúbito lateral y si es en posición vertical. Posición vertical se llama platinnea. En decúbito lateral, trepopnea. Y en decúbito dorsal, o ortopnea. ¿Ya? De todas estas disneas, hay algunas que van a estar asociadas a patologías cardíacas específicas. ¿Cuáles son las que están asociadas a patología cardíaca? La disnea de esfuerzo, la disnea de reposo y la disnea paroxística. ¿Ya? Disnea de esfuerzo. Evidentemente es esta que se manifiesta cuando aparece esfuerzo. Usualmente es progresiva. A medida que la enfermedad avanza, el paciente va a aparecer disnea a menor nivel de ejercicio, a menor esfuerzo físico. Ya hasta que aparezca la disnea de reposo, que vendría a ser la causa más severa de la disnea de esfuerzo, que aparece cuando el paciente está en reposo. Dentro de la disnea de reposo está también las paroxísticas, las que continuas, que son permanentes. Estas ya traducen un daño severo del corazón o también pulmón. Las CEPOC también pueden tener una disnea continua. Y las paroxísticas, que como dependen del tiempo que aparecen, diurna ya o nocturna. Generalmente las nocturnas están asociadas al reposo, ¿no es cierto? Y de esas que tenemos, las disneas nocturnas que aparecen durante el reposo nocturno, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente, ¿por qué aparece esta disnea? Hay una reabsorción del líquido intersticial producida por el decúbito. Cuando la persona se acuesta, hay mejor retorno de la sangre venosa al corazón y el corazón banda más sangre al pulmón. Ya este corazón que está trabajando mal, en realidad, pues no bota toda su sangre, se queda. Y parte de esa sangre aumenta la presión dentro de los vasos pulmonares, lo cual hace que salga, ya salga líquido desde los vasos pulmonares hacia el intersticio pulmonar, lo cual va a crear esto que se llama congestión pulmonar. Y el paciente tiene los alveolos con un poco más de líquido. Se aumentan las acreciones, empieza a tener tos y aparece esto que se llama disnea paroxística durante la noche. Disnea paroxística nocturna. Entonces, el pulmón se llena de secreciones y el paciente despierta por un reflejo brusco de disnea y a veces se acompaña de tos. Ya, esa se llama disnea paroxística nocturna y aparece cuando el paciente se coloca a dormir, se acuesta en decúbito. Dentro de las disneas de reposo, la ortopnea es cuando el paciente se acuesta en decúbito dorsal y es característica de la origen cardíaco de las manifestaciones más graves. En este caso, es el mecanismo muy parecido, pero es mucho más agudo. En cambio, en la disnea paroxística nocturna, generalmente el paciente se ha acostado y ha dormido algunas horas hasta que la sangre retorne al corazón. Esta ortopnea es más aguda, ya, el paciente se acuesta y inmediatamente tiene disnea y eso lo obliga a mantenerse sentado y a dormir casi echado, ya, para asegurar que por la gravedad mejore el retorno de la sangre al corazón y la oxigenación. Entonces, repasando, las disneas de origen cardíaco, la disnea de esfuerzo, la disnea de reposo y la ortopnea como una variante severa de la disnea de reposo. Disnea de esfuerzo, disnea que aparece cuando aumenta el ejercicio. Hay distintos grados, de acuerdo al nivel de ejercicio que demande la disnea. Usualmente la disnea de esfuerzo es síntoma de insuficiencia cardíaca. La disnea de reposo, la más frecuente es disnea paroxística nocturna, que lo que hace que el paciente se duerma, se acueste y despierte bruscamente con sensación de disnea. Ya, esto hace que en algunos casos, si es muy severa, el paciente duerma casi sentado y eso se llama ortopnea. Después de que ya ha tenido mucho tiempo de disnea de resposo, como les digo, ya es una fase más terminal, aparece la disnea de, al estar acostado, que es la ortopnea. Ya, que es ya una, no sé, una señal de una enfermedad avanzada cardíaca. La disnea de esfuerzo, como les decía, de acuerdo al grado de esfuerzo puede clasificarse de grado 1 a grado 4. El grado 1 es cuando aparecen esfuerzos mayores, por ejemplo, correr, una caminata larga, ahí aparece disnea. Grado 2, cuando hace esfuerzos moderados, como el caminar y a veces subir un piso de escaleras. Grado 3, al realizar esfuerzos ligeros, vestirse, hablar, comer. Y grado 4 es que aparece disnea al hacer un reposo mínimo, hablar, peinarse, ya es suficiente para que genere disnea. Es el grado 4, el grado más avanzado de disnea. Otro síntoma que es también de origen cardiovascular, pero no exclusivamente es el síncope. El síncope, la gente le dice desmayo. El síncope es la pérdida transitoria de la conciencia. Se pierde de manera breve la conciencia y esto se debe a un flujo sanguíneo inadecuado a nivel cerebral. Cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye en un 25% de su volumen minuto, hay un descenso en el tono simpático, esto genera un desmayo, ya una pérdida de conciencia. Usualmente, este va a tener síntomas que preceden. No aparece un síncope así de la nada, siempre hay síntomas que lo preceden. Igual que en todo, hay varias causas de síncope. Y vamos a tener síncopes que están originados por un estímulo neurovegetativo. Ya, vamos a tener los síncopes de origen cardíaco y vamos a tener los síncopes ortostácticos, que así se llaman. Que están relacionados con la hipotensión o con una baja la presión sanguínea, ya, por un bajo retorno venoso. El síncope neuromediado o autonómico es aquel que se produce por un bajo tono simpático. Eso se llama también síncope vasovagal. ¿Qué es lo que ocurre? En distintas situaciones que pueden provocar estrés, miedo, ansiedad, una emoción intensa, el cerebro y nuestro sistema autónomo responde como si fuera una situación de huida, de peligro. Y la respuesta es una reacción simpática e intensa, que hace que nuestra sangre se deba distribuir hacia las áreas donde necesitamos más sangre para oír los músculos, por ejemplo. Entonces, esto hace que se haya, se produzca una vasodilatación vascular muscular, una disminución del flujo sanguíneo a nivel del cerebro, ya, disminución del flujo sanguíneo a nivel gástrico intestinal. Entonces, esto se va a manifestar con sensación de mareos, porque disminuye la sangre a nivel del sistema nervioso, mareos, ya, visión borrosa, náuseas, sensación de náuseas, y a veces vómito, y baja el flujo que produce el desmayo. Este síncope vasovagal no daña el cerebro, no produce problemas, y como les digo, usualmente hay un prodromos. Es parecido al síncope situacional y algunas otras síncope posterior al ejercicio, por ejemplo, igual por una reacción vagal. Los síncopes cardíacos usualmente están asociados a problemas en la irrigación cardíaca, de hecho, y entre esos están las arritmias, sobre todo las pradearritmias, que hacen que el corazón lata más lento. En este caso, el síncope es más súbito. No hay un prodromos, no aparece esta visión borrosa, mareos, inestabilidad. No, en el caso del síncope de origen cardíaco, porque es una falla cardíaca aguda, aparece bruscamente. Usualmente, a veces, después de un esfuerzo físico, y se presenta asociado, como les decía, a branearritmias, o a veces alteraciones e insuficiencia cardíaca. Y el ortostático es un síncope que se produce porque la sangre no retorna adecuadamente al corazón, porque se queda como trancada en las áreas bajas, que por la presión no pueden circular. Por ejemplo, las personas que están mucho tiempo de pie, pues la sangre se queda en las extremidades interiores, en las venas, y no retorna al corazón, y eso hace que no haya adecuada oxigenación, no haya adecuada distribución, y tengamos síncope. ¿Ya? Ahora, cuando es un síncope cardiovascular me debo asustar, pero no solamente ahí, muchas veces puedo confundir un síncope con otras manifestaciones, con compromiso de conciencia, como son las convulsiones. Entonces, ¿cuándo me debo asustar? Cuando el síncope está relacionado con un ruido fuerte, un sobresalto, un estrés, un esfuerzo físico. Si ocurre síncope en esta situación, debo pensar que ese corazón no está pudiendo soportar un leve, leve aumento de su trabajo cardíaco. Entonces, ese síncope habla de un problema cardíaco, ya una isquemia cardíaca. Síncope acostado ya significa que esto, el paciente tiene un serio problema cardiovascular. Si hay un síncope, pero asociado a movimientos tónico-clónicos o movimientos anormales, eso ya deja de ser un síncope cardíaco. Eso puede tratarse de una convulsión y no un síncope. Cuando hay historia familiar de muerte súbita en menudo de 30 años, porque nos habla de una patología cardiovascular grave. Y cuando hay un síncope que haya sido así, súbito, sin prodromos, estaba y se desmayó. Usualmente esa es de riesgo. Otro síntoma que es frecuente, asociado a patología cardiovascular, aunque uno no crea, es la tos. La tos, más lo asociamos a patología respiratoria, pero también es síntoma frecuente, catología vascular. La tos, cuando es producto de patología vascular, se produce por congestión pulmonar, el edema pulmonar. Esto usualmente se produce cuando hay una falla en la circulación pulmonar de las arterias pulmonares y esto se produce cuando, obviamente, el corazón no es capaz de impulsar toda la sangre y genera aumento de presiones dentro de sus cavidades y esta presión se transmite a todos los vasos venosos y esto hace que salga líquido de los capilares vasculares pulmonares hacia el intersticio y genere esto, congestión pulmonar y lo que se llama edema pulmonar. Entonces, los alveolos se llenan de líquidos, los bronquioles también y esto genera tos, irrita y produce tos. Y tos, a veces, con un esputo claro, pero con estrías de sangre porque al producirse acúmulo de líquido, a veces se rompen pequeños capilares. Entonces, la tos por edema pulmonar es usualmente una manifestación ya de una falla cardíaca importante. Otro síntoma que es a veces difícil de precisar es la fatiga. Todos alguna vez en la vida han sentido fatiga pero para calificar la fatiga como un verdadero síntoma tendría que ser una fatiga prácticamente al mínimo esfuerzo. Es decir, una falta de energía completa. Solamente ya no tener ganas ni para levantarse de la cama ni para levantar la cabeza. Ahí se calificaría como fatiga real porque esa fatiga, creo, fatiga de estudiar pero no me da fatiga hacer otra cosa. En realidad es otra cosa. Por eso a veces es difícil definir el síntoma de fatiga. La fatiga como tal debería acompañarse de otros síntomas para calificarla de algo realmente cardiovascular. Es decir, disnea, tos, dolor toráxico, síncope, etc. Hasta ahí hemos visto los síntomas más frecuentes. Vamos a ver los signos. Y dentro de los signos, uno de los más importantes es el que se llama la cianosis. La cianosis es la coloración azulada que tiene la mucosa y la piel, ya los lechos zumbiales. Esta coloración azulada, de la mucosa, de la piel, de los labios, de los lechos zumbiales, usualmente está asociada a una concentración mayor del CO2 en la sangre. Ya hay una baja saturación de la hemoglobina por oxígeno y una mayor concentración de CO2 en la sangre que es la carboxyhemoglobina que es la que le da esa coloración más oscura a las mucosas. Si esto ocurre es que básicamente la oxigenación sanguínea está fallando y puede tener diversos orígenes, desde orígenes respiratorios hasta orígenes cardiovasculares. Evidentemente la cianosis solita no puede explicar todo. Entonces, cianosis con otros síntomas va a ayudar de origen cardiovascular a pensar en una patología cardiovascular. Otro síntoma que también podemos encontrar son esta forma especial de los dedos. Usualmente este es un síntoma que aparece tardíamente, cuando ya la parte cardiovascular tiene años de evolución. Es un crecimiento fibrótico por hipoxia crónica de la falange distal, de la unión de la uña con la piel, el lechumbial, que hace que se hipertrofie, se fibrose y genere esta forma de los dedos, como con las uñas redondeadas y levantadas. Ya es muy característico de un proceso de hipoxia crónica. Ya hace que se fibrose en estas áreas y la hipoxia crónica puede estar desencadenada por problemas cardíacos, pero también problemas pulmonares. Otro signo que es importante buscar es el edema. ¿Qué es el edema? Es el aumento de volumen de una extremidad o un segmento corporal por acúmulo de líquido intersticial. Generalmente lo que se va a ver es esto, un aumento de volumen, un hinchazón de la extremidad. Las extremidades más comúnmente afectadas son las piernas porque el paciente usualmente está en esta posición vertical caminando, pero también puede afectarse, por ejemplo, la zona lumbar si el paciente está acostado. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta? Cuando es un edema en extremidades, lo que vamos a ver es esto, que la extremidad tiene un aumento de volumen, está como hinchada. Y si uno presiona sobre un hueso, se va a formar esto, que se llama fobia, o signo de la fobia, que es que al apretar, como hay exceso de líquido, uno desplaza el líquido y se puede formar como una depresión. ¿Ya? Esta depresión tarda en volverse a llenar un tiempo, más o menos unos 5 segundos, ya esto se conoce como signo de fobia positiva. Otra forma indirecta de ver la parte de edema es el aumento de peso. Si una persona de un día u otro ha aumentado alrededor de 1.5 kilos, hay que pensar que puede ser edema. ¿Cuáles son las causas de edema? Como todo, es un signo que no es exclusivo de patología cardiovascular, pero puede asociarse. Entonces, podemos dividir las causas en tres grandes causas. Las causas sistémicas, asociadas con enfermedades del corazón, del riñón, de varios sistemas. Las causas relacionadas con la permeabilidad vascular. Por alguna razón, los vasos tienen una permeabilidad aumentada y dejan salir proteínas al líquido intersticial y eso hace que arrastre el líquido y se produzca edema. Y causas locales como que la sangre se queda acumulada por la éstasis en las extremidades inferiores, como hemos visto, cuando no hay mucho movimiento, está mucho tiempo de pie, ya los músculos no realizan la tarea de devolver la sangre, de comprimir las venas y de devolver la sangre, y se produce éstasis y con esto pasa el líquido de las venas hacia el espacio intersticial y genera edema. Entonces, dentro de las causas sistémicas están las causas cardíacas. La principal causa de edema es la insuficiencia cardíaca. Ya la insuficiencia cardíaca que hace que el retorno venoso no sea óptimo y se quede sangre en los vasos venosos y esta sangre pase del espacio vascular al líquido incerticial por aumento de presión y genera edema. Y las otras causas sistémicas están desde causas endocrinológicas, renales, alteraciones hepáticas que producen disminución de proteínas, por ejemplo. Bien, dentro de los otros signos que pueden asociarse a patología cardiovascular está la alteración en los signos vitales. Es importante registrar en todo paciente que va a tener una evaluación, cualquiera sea esta, fisioterapéutica, una evaluación post-diagnóstico, si quieren, el día que vaya a la consulta para una atención, debería tener un registro de los signos vitales. ¿Cuáles son los importantes? La temperatura, ahora sobre todo, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, son los signos vitales que deben ser importantemente monitorizados y tomados. Las alteraciones en los signos vitales nos pueden indicar patología cardiovascular, ¿cuál es principalmente? Todo lo que se refiere a la frecuencia cardíaca. Si hay una regularidad en la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca aumenta o una hiperreactividad a la actividad física en la presión, en la frecuencia cardíaca, puede identificar una patología cardíaca. Y otro signo es la presión arterial. Ya siempre es importante tomar la presión arterial previo al ejercicio y después del ejercicio para ver qué cambio ha habido. Más o menos un aumento de, con el ejercicio se espera de 10 milímetros de mercurio. Si el aumento es mayor, pues ojo, este paciente puede tener una patología hipertensiva. Y la respiración igual. Ya hay que controlar antes y después de la actividad física o cualquier ejercicio que ustedes puedan hacer. Entonces, los signos vitales siempre se deben tomar como, y hacer una hoja de seguimiento de acuerdo a cómo se comporta el paciente durante la evaluación y también si ya van a hacer alguna evaluación física después. Ya porque son datos que nos van a dar sobre el funcionamiento sobre todo a nivel cardíaco y la presión arterial. Bien, cuando hablamos de trastornos vamos a dividir así muy someramente en trastornos del músculo cardíaco, de las válvulas cardíacas y del sistema de conducción autónomo del corazón que tiene un sistema propio que hace que el corazón esté latiendo sin que nosotros pensemos en que lata, ¿no es cierto? Las enfermedades del músculo cardíaco son las que primero vamos a ver y son las que están relacionadas con alteraciones en la irrigación del músculo cardíaco principalmente. Entonces, esto, las más frecuentes se llaman coronariopatías y están relacionadas con la circulación de la sangre por el corazón y esta circulación está a cargo de los vasos que se llaman coronarios o las arterias, venas coronarias que son las que irrigan al corazón. Otras situaciones es como la pericarditis que hace que el corazón tampoco trabaje bien el músculo cardíaco pero en este caso por una inflamación del pericardio que evita que late el corazón y están las partes de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? El corazón ya no funciona como bomba y esto es casi una fase terminal para varias enfermedades cardíacas. Las alteraciones de las válvulas cardíacas que pueden ser diversas por diversas causas y las alteraciones del sistema nervioso autónomo o del ritmo del corazón que pueden ser las arritmias, las bradiarritmias, hasta que arritmias, la fibrilación auricular. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en conjunto a lo largo de este capítulo de cardiopatías. Bien, están las páginas de la presentación que se las voy a compartir y pues ¿dónde estamos? Hasta ahí tenemos.